Agradecidos con el apoyo otorgado por la Universidad del Magdalena a través del fondo de solidaridad con el valioso aporte de la Asociación de Bananeros del Magdalena y la Guajira ASBAMA, así se dejan ver los estudiantes beneficiarios con bonos para mercados. Para nosotros es muy significativa esta ayuda que nos brinda la Universidad del Magdalena en compañía con diferentes asociaciones para suplir nuestras necesidades alimenticias en estos tiempos de pandemia. Es muy beneficioso para nosotros saber que contamos con la Universidad del Magdalena que nos garantiza su vital apoyo para nosotros en esta época. Cumpliendo con lo determinado por la normatividad en relación al pico y placa y con todos los protocolos de bioseguridad, los jóvenes están asistiendo a las tiendas de uno para adquirir productos de primera necesidad. Yo tengo un mensaje de agradecimiento para el rector Pablo Vélez Salazar, por otro organo de los bonos solidarios no solamente para nosotros los deportistas, sino para los demás estudiantes de la Universidad del Magdalena que nos ayudaron a afrontar esta dura crisis del COVID-19. Quiero agradecer al rector Pablo Vélez Salazar y al director de Bienestar Universitario por tenernos en cuenta en los bonos donde salí favorecido, ya que será de gran ayuda no solamente para mí, sino para mi familia. Queremos darle las gracias por su compromiso y por su apoyo, por una universidad más incluyente e innovadora. Son en total 100 bonos por valor de 100 mil pesos con los que el sector bananero se unió para fortalecer el fondo de solidaridad de la institución, los cuales son entregados a igual número de estudiantes caracterizados como población vulnerable. Mardos blancos Mardos blancos Gracias por ver el video.